Hola, ¿cómo están amigos de Platos Argentinos? En esta ocasión les traemos esta receta que no puede tener otro nombre. Torta facilísima, una alternativa que te puede servir para todo tipo de ocasión o evento. Es una preparación fácil, rápida, económica y es deliciosa, ya que la vamos a hacer con un esponjoso bizcochuelo casero de solo 3 ingredientes. Y los rellenos y la decoración son muy sencillos de hacer, pero riquísimos. Además, te vamos a dar un montón de tips que te van a servir muchísimo. Y como vamos a arrancar con la preparación del bizcochuelo, te regalamos de entrada esta tabla de cantidades súper útil. Allí podés ver la cantidad de huevos que necesitas según el diámetro de tu molde. Y abajo la cantidad de azúcar y de harina por cada huevo que requiera tu preparación. Empezamos entonces con el bizcochuelo. Para ello, nosotros teníamos un molde de 25 centímetros de diámetro, por lo que utilizamos 7 huevos. Sabiendo esto, pudimos realizar el siguiente cálculo. 7 huevos por 30 gramos nos da un total de 210 gramos de azúcar y 210 gramos de harina, que utilizaremos luego para nuestra preparación. Entonces, a continuación, añadimos 210 gramos de azúcar. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Batimos con batidora eléctrica. Primero, integramos un poco manualmente. Y luego, la encendemos a velocidad media. Ahora vamos con el tip número 1. Estos huevos deben batirse muy bien. Es la base para que un bizcochuelo te salga alto y esponjoso. Con el batido, estamos incorporando mucho aire a la preparación. Se debe hacerlo hasta que la misma duplique su tamaño y llegue hasta el punto letra. Paramos la batidora y con la mezcla que quedó en las varillas, podemos hacer letras o garabatos que quedan marcados en la superficie. Así debe quedar esta preparación. Y luego tenemos los 210 gramos de harina, que puede estar tamizada previamente, como en este caso, o pueden ir tamizándola encima de la preparación. Pero eso sí, se tiene que ir agregando de a poco. Y ahora vamos con el tip número 2. Con una espátula, vamos a ir integrando todo con movimientos envolventes. Así, desde los bordes hacia el centro. Para evitar que se formen grumos. Si te gustan nuestras recetas, puedes suscribirte a nuestro canal. Solo tenés que apretar el botón rojo de abajo y darle click a la campanita. Así estás al tanto de todas las novedades. Y siguiendo con los movimientos envolventes, vamos con el tip número 3. Al terminar de incorporar toda la harina, debemos verificar en el centro de la preparación que no quede harina sin haberse integrado. Pueden ver ahí cómo quedó encapsulada la harina. Y esto, si queda ahí, nos puede arruinar toda la preparación. Una vez corroborado esto, en un molde enmantecado y enharinado y con la ayuda de una espátula, volcamos todo. Y lo llevamos a un horno precalentado a 160-170 grados aproximadamente, más no, porque esto requiere una cocción lenta, a baja temperatura. Entonces lo cocinamos por 40 o 45 minutos aproximadamente para que pueda crecer y cocinarse bien parejo. Y atención, otra cosa a tener en cuenta, no abran la puerta del horno. Tengan mucha paciencia, ya que eso es fundamental para que se cocine bien. Dicho esto, pasamos con el tip número 4. Una vez pasado el tiempo de cocción, los 40 o 45 minutos, y ustedes creen que ya está listo, para corroborarlo, pinchen con un palito o con un cuchillo seco, pero sin sacarlo del horno. Y si ustedes ven que el palito o el cuchillo sale seco, quiere decir que ya está listo. Entonces apaguen el horno y dejen que el bizcochuelo se enfríe allí adentro, ya que si lo sacamos, el cambio de temperatura brusco puede hacer que baje de golpe. Una vez frío, lo cortamos en tres capas iguales, así desde los bordes hacia el centro. Y es conveniente con un cuchillo como este, que es para pan, o alguno que sea serrucho. Y ahora pasamos al relleno de chantilly. Y presentamos el tip número 5. Si querés que tu crema se mantenga bien fría, como debe ser, coloca un bowl a baño maría con agua fría por debajo, así. Y en el bowl vamos a colocar 400 centímetros cúbicos de crema de leche. Batimos con batidor eléctrica por unos segundos. Y luego agregamos una cucharadita de esencia de vainilla y 80 gramos de azúcar impalpable. Primero, integramos un poco manualmente. Luego, seguimos batiendo por unos segundos más, hasta que logremos una consistencia firme y cremosa. Y pasamos al relleno de dulce de leche. En un bowl colocamos 400 gramos de dulce de leche, que es igual a 8 cucharadas colmadas. Y añadimos 2 cucharadas de queso crema. Mezclamos hasta que ambos se integren muy bien. Para el armado colocamos uno de los tercios del bizcochuelo en una base que ya tiene que ser la de la presentación. Y para humedecerlo, nosotros usamos el almíbar de una lata de duraznos, la cual la vamos a dividir en 3 partes. Colocamos la primera parte para humedecer la base. Y para darle un toque de sabor, nosotros le colocamos licor de café y chocolate, un poco rebajado con agua para que no se sienta muy fuerte el alcohol. Colocamos el relleno de dulce de leche. Para aportarle un elemento crocante, nosotros tenemos 100 gramos de nueces, de los cuales vamos a utilizar la mitad para triturarlo encima del relleno de dulce de leche. La otra mitad la vamos a dejar para la decoración final. Con la segunda capa repetimos el procedimiento. Mojamos el bizcochuelo con el almíbar y con un toque de licor. Luego colocamos el relleno de chantilly. Aclaración. Del total que teníamos del chantilly, vamos a usar para el relleno solo la mitad. La otra mitad vamos a dejarla para la decoración final. Y por encima colocamos 5 mitades de durazno que cortamos en finas tajadas. Ahora cubrimos la torta con el chantilly restante. Una vez cubierta, pegamos merenguitos triturados alrededor de la misma. Y para finalizar, decoramos con las nueces restantes. Y con 50 gramos de chips de chocolate que vamos a distribuir sobre toda la superficie. Aclaramos que todos los ingredientes que nosotros usamos para armar la torta son los que teníamos a mano. Ustedes pueden utilizar lo que tengan en su casa. Ya sea otros frutos secos, otras frutas, galletitas, confites... La pueden armar a su gusto. Esperamos que les haya gustado. Ahora repasamos los ingredientes. Pueden visitar nuestro sitio web www.platosargentinos.com Donde encontrarán gran variedad de recetas. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Somos Platos Argentinos. Muchas gracias.